Bueno, pues nos vamos directamente hasta la Ciudad del Sol y le damos la bienvenida a Carolina Sandoval. Carolina, ¿cómo estás? Bueno, primero que nada de rojo, porque todos hoy estamos haciendo, bueno, uso de nuestra imagen para mandar un mensaje. Todas las personas que hemos perdido a alguien producto de enfermedades cardíacas, sabemos lo que implica el hecho de decirle a las personas, cuídate, trata de llevar una vida más alegre, come mejor. Y bueno, en esa estamos, Elisa, ¿cómo te va? Hoy vine un poco a lo Elisa, hoy soy rica y famosa al estilo Elisa, a ver, tienes a una persona a tu lado, ¿no? Sí, el rey de la farándula. ¡Ay, Dios mío! Menos mal que yo no tengo nada que ver con eso, sino yo lo que hago es ser la reina de la faja. Bueno, de rey a reina, querida, ¿cómo está la reina, la abeja reina? Tu mamá se vacunó. ¿Cómo fue el proceso? Mira, te cuento una cosa. Pasamos semanas primero buscando información, escuchando que sea al doctor Huerta de CNN, al doctor Juan, para tratar de ver si eso era lo que queríamos como familia. Nos metimos en una lista larga, muchachos. Yo les quiero decir, Elisa, Javier, que durante muchas semanas estuvimos haciendo lo correcto, porque no es que uno dice soy la reina de la faja, conozco a no sé quién y a no sé cuánto, o trabajé en no sé cuánto y búscame un cupo para que te metan en la fila. Tuvimos que pasar horas, noches. Mi hermana particularmente, mi hermana Mariela y una gran amiga de ella, insistieron en horas en donde todo el mundo está dormido para tratar de obtener ese cupo para la vacuna. Le tocó en el Marlin Stadium, gracias a Dios. Fue el mismo día que el Papa Francisco se vacunó en su segunda dosis y yo no puedo estar más agradecida, porque ustedes saben que lo di todo por el todo para que mi madre nunca se contagiara del virus y esperé el momento indicado para que se vacunara y se me dio tal y como yo se lo supliqué siempre a Dios. Oye, querida, bueno, tú que estás allá en la Florida, tú sabes que las reglas, las leyes cambiaron, no solamente ya en Miami, en todo el estado de la Florida, por lo que hizo Pepillo Origel, que se fue a vacunar y ahora están pidiendo documentos. Precisamente hoy hablamos con la vocera del alcalde, Francis Álvarez. Soledad Cerdo habló y dijo que sí cambiaron las regulaciones en el estado, en todos los que son las vacunaciones gubernamentales, no los hospitales privados, y aclaró que van a pedir un recibo de residencia. ¿Cómo te sentiste tú, que pagás impuestos en Estados Unidos hace muchos años, tu mamá vive en Estados Unidos, que venga un turista argentino o de México a robarnos una vacuna? Mira, yo quiero ser lo más sincera posible y quiero utilizar la empatía porque te quiero decir, luego de que vi la entrevista de Pepillo Origel, con quien no tengo nada en contra ni tampoco ninguna amistad, quiero aclarar eso, yo en este medio ya tengo pocos amigos, tengo buenos conocidos, y me dio como sentimiento, cosita, escucharlo decir, decir que no había hecho nada malo, que él lo hizo porque él quería, escúchame una cosa, estuvo mal, sencillo, las personas que viven en el estado de la Florida, y se lo estaba comentando otras cámaras, Elisa, están en una, yo digo que un suplicio para ser vacunados, lo que llaman las personas de la primera línea, que son los médicos, después las personas mayores, entonces, dime que posteas y te diré quién eres, viene Janina de Argentina, viene Pepillo Origel de México, países a los que yo amo, no tengo nada en contra de los países, pero quiero esperar el turno de tu país para que tú puedas ir y recibir la vacuna que a tu país le llegue, entonces tú escuchas y como una gracia el teléfono, ay, aquí me puse la vacuna, señores, ¿por qué no esperan lo que te voy a decir con toda la responsabilidad del caso? Tal vez si se hubiesen vacunado y esperado la segunda dosis y contado la historia, luego de que esto pasara, me atrevería a pensar que la controversia hubiese existido, pero no tan fuerte, porque yo vi la declaración que Pepillo Origel le dio al programa hoy, en donde él dice, cuando le preguntan, ¿y ya te va a tocar la segunda dosis? Creo que sí, señores que están viendo, ok, chisme en vivo, les quiero decir que las personas que llegan a vacunarse, el mismo día que tienen la primera dosis, saben el día exacto en el cual se van a vacunar, eso es mentira, que déjame ver que me llamen, todo lo contrario, las personas, y me lo dijo mi mamá, y la semana que viene vamos a hacer un en vivo sobre eso, me dijo, hija, cuando yo terminé de ponerme la vacuna, la señora, la persona que me vacunó, me dijo, tiene que volver el 24 de febrero, si no se le ha llamado entre el 21 y el 22, usted llame y tiene que venir, entonces, cuando una persona del extranjero, muchachos, agarra y da una información sin bases sólidas, diciendo cosas como que llegó a un zoológico que estaba vacío, Dios mío, mi mamá duró cinco horas en una cola, porque hay que tener paciencia hasta que te toque tu turno. Carolina, ahora, si un documentado en la Florida ahora tiene que mostrar dónde vive, se va a asustar, esto es gracias a Pepe Origel, vamos a ver las declaraciones que él dio, rápido. No cometí ningún delito, ni ninguna nada, yo creo que todo el mundo buscamos ponernos una vacuna, eso es lo que todo el mundo, yo nada más digo que si tu padre, tu madre, tuvieran la oportunidad de todo el mundo de vacunarse, no lo harían, lo haríamos todo el mundo, yo tuve la oportunidad, bendito sea Dios, y ahora a ver cómo me va para la segunda. Cuando llego yo con el único documento, con mi pasaporte de turista mexicano, pues así me la pusieron y ya no tuve más problema. A lo mejor mi error fue haber subido la foto, pero yo estaba tan emocionado, tan emocionado de que me habían puesto la vacuna, que quise como compartirle a la gente. Bueno, ahí estaba. utilizar las redes sociales y mentir. Te digo yo que he utilizado las mías para cambiar mi vida en 27 minutos con un en vivo, porque todo el mundo lo sabe, y entonces una persona, porque quiere decir que ya se vacunó, agarre y le puede cambiar la perspectiva a algún inmigrante que lamentablemente no tenga papeles en esta ciudad, y que tenga ahora miedo de acudir e ir a su cita, que señores, no tengan miedo, que no va a pasar nada. Aquí todo lo que quieren en Florida, y mira que tengo una entrevista pronto con el alcalde de esta ciudad para el almuerzo con Caro, porque quiero hablar de primera mano, yo hablé con Carollo, y hablamos de esto cuando empezaron las vacunaciones móviles, yendo a lugares específicos a vacunar a personas de la tercera edad, y él me dijo lo que estaban requiriendo, que la persona tuviera la edad, que la persona estuviera obviamente necesitada e incapacitada para que ellos se movilizaran a vacunarlo, y entonces yo he estado siguiendo esto, es imposible, y se los digo de primera mano, que tú te inscribas un jueves y que te llamen el viernes para la vacuna, se los aseguro que es totalmente falso, porque una servidora duró con mi hermana tres semanas esperando, y tengo de testigo incluso, para que veas que tengo bases para decirte, que a mí me llamaron de People en Español, para entrevistarme sobre el tema de las personas que se iban a vacunar, me mencionaron varios artistas que supuestamente lo van a hacer, María Celeste, Ozuna, y para ese momento yo fui responsable, y le digo yo a la periodista que me llama, Elena, le digo mira, yo no estoy segura que yo me vaya a vacunar, de hecho que no estoy convencida de que mi mamá se vacune, estaba yo en ese dilema, y te digo, fueron semanas, y cuando salió, escúchame otro detalle que es muy importante, cuando salió la cita, mi mamá salió corriendo a un lugar privado, hacerse el examen de coronavirus, porque te sugieren estar segura de que estás negativa, antes de meterte la vacuna, para que no digas que la vacuna te cayó mal. Muy bien, ahora cuando volvamos Carolina, ni sabe la pregunta que le vamos a hacer, tal vez se enoje, pero así somos nosotros acá, en Chimbe en vivo, una pausa y ya venimos, sigue Carolina Sandoval con nosotros. Carolina Sandoval, la venenosa está con nosotros, ya habló de muchos temas, ella habla de todo, y queremos preguntarle, a ver cómo se siente, no sé que es un tema que tal vez no quieras hablar, Carolina, ¿cómo te sentís con, y no es hablar de ellos, porque ellos son una cosa, y ella es otra, porque ella ni siquiera es periodista, ¿cómo ves la función de Ailín Mujica en la silla? Mira, la verdad que, yo creo que más los veo a ustedes, por las redes sociales, y al Gordo y la Flaca, y a Despierta América, que a cualquier otro programa, me parece maravilloso, que todo el mundo tenga una nueva oportunidad, de hacer algo diferente, no he tenido el chance, de mirarla, de verdad que, a mí, ya eso es un tema cerrado, y pisado, yo estoy aquí, para decirles que, la venenosa, y su libro, arroba veneno sandoval, en tiempos de pandemia, ahora es cuando, y si ustedes quieren saber más, aquí hay un capítulo, que a ustedes les va a encantar, que es el capítulo número 20, que escribió, entre otras personas, el abogado albacea, de la fortuna de Juan Gabriel, ok, así vivieron mi salida, el abogado, él cuenta lo que sintió, incluso mi manager, así es que, ese tema conmigo, y que sintió, porque acuérdate que, a él le encanta salir en televisión, para que tú sepas, tienes que leer el libro, Carolina, no tenemos tiempo, para que tú lo digas, no tenemos tiempo, léelo, te lo voy a mandar, Carolina, tengo una información, de que cuando buscaban, tu reemplazo, Liliana Rodríguez, fue convocada, música de tensión, y ella dijo, ah, esto es karma, y lo dijo en un zoom, que una de nuestras cucarachas allá, porque claro, cuando echan a Liliana Rodríguez, por hablar mal de Lili Estefan, entras tú, con mucha fuerza, tú te llevas bien, tú estás hablando, pero en serio, tú estás hablando, de la época de la tijera, mire señores, aquí la verdad, y menos mal, que estás hablando de eso, Seriani, porque la gente piensa, que yo estoy buscando trabajo, o en Estrella TV, o en Univision, o que tú me haces la barba, o que la gente de People, está buscándome para trabajar, les tengo noticias, no estoy buscando trabajo, gracias a Dios, en este momento, estoy muy cómoda, y muy tranquila, y muy feliz, como me encuentro, con mis plataformas digitales, no tiene que hablar bien, chisme en online, ni chisme en vivo de mí, porque cada quien tiene que hacer su trabajo, y eso es lo que yo pido, lo que sí les digo, es que ya no podemos seguir atados a un tema, para mí eso es un tema cerrado, yo sigo tomando sopa en mi casa, de cebolla, de tomate, pero hasta ahí, esa palabra la utilizo, solamente para lo que me encanta, comer, y estamos en una, yo les pido algo, y se los digo de verdad, vamos a dejar esos temas, y a dejar las diferencias a un lado, porque yo te digo, el otro día estaba buscando a Maripili, en las redes sociales mías, y yo no sé si es que ella me tiene bloqueada, por algún chisme, que hayan dicho otros, yo adoro a Maripili, le agradezco a Maripili, en un momento haber cuidado a mi hija, entonces yo no sé si tiene que ver con estas vainas, y como a los artistas les llegan, la mitad de las cosas, que nosotros los periodistas decimos, seguro que les llega esto a Liliana, que Carolina dijo en tal programa, no chica, a mí no tengo nada en contra de nadie, que todo el mundo sea feliz, el karma para mí, ese mal hijo, el karma para mí, ese mala persona, el karma para mí, es inventar un tema, el karma para mí, es no hacer tu trabajo correcto, y ser desleal en la amistad, entonces yo, eso a mí no me llega. Caro, bueno, nos queda bien claro, que no te importa, que te hayan reemplazado, por una actriz, más joven, bella, tú estás tranquila, y en lo suyo, ¿no es más joven? No, a Liliana. Perdón, te voy a explicar una cosa, la verdad, con tanto de que no me reemplacen mis hijas, lo demás, todo es reemplazable, porque hasta tu marido, Elisa, se puede buscar a otra más joven, y más flaca, y entonces, yo, coincido contigo, lo bien que haría, oye, pero déjame decirte, no es por intrigar, Carolina, fíjate lo que dijo él, no es por intrigar, dijo que también ibas a hablar de tu celulitis, y te estaba criticando, cuando no estábamos al aire, que porque te fuiste, en brasier y calzones, en bikini por el Doral, allá en Miami, bajó del auto en bikini, y entró al spa, sí, si Seriani quiere ser el patrocinador, de mi maravilloso segmento, Carolina y su celulitis, va a tener que contratarme, y pagar bastante dinero, de hecho, que el título sale de algo que ustedes dijeron, y lo que les quiero decir, es que si las mujeres para salir en traje de baño, tienen que ser placas, yo te quiero decir una cosa, qué triste, qué triste que sigamos hablando de cosas tan superfluas, cuando de verdad el mundo, lo que necesita es que se le acabe esta pandemia, y que la pandemia humana, deje de hablar de estupidez, como que estamos gordas, flacas, yo cuando quiera, me dé la perra gana, me pongo flaca, pero la gente que es bruta, y la gente que no fue para el colegio, y la gente que no se prepara, esa vaina sí es difícil corregirla, o la gente que es mala, porque yo todavía no conozco trasplante de personalidad, yo conozco implante de nalgas, conozco implante de buce, que es mi plan de personalidad, esa vaina ni que la compre, y menos mal que soy así graciosa, porque hay muchas que son bonitas, pero no tienen nada así. Seguí mostrando tu celulitis, que está bárbaro, Carolina y yo tuvimos un hijo, y es el Baby Yoda, caro muchas gracias mi amor, y cuando quiera seguimos platicando, de comadres amigas, o enemigas, gracias comadre, un beso caro, portate bien Carolina, que cuando dijo, que soy la barba de Carolina, no lo entendí, ya venimos, ya venimos, no lo entendí, vamos, si te gusta este chisme, suscríbete a este canal, y si quieres ver más, te dejamos aquí mucho más, porque nosotros, no tenemos problema en meternos, en problemas.